Las nuevas reglas de ingreso a Estados Unidos, que contemplan la realización de una prueba negativa de COVID-19 y una cuarentena de 10 días, alarmaron a la actividad turística mexicana, la cual tiene una fuerte dependencia de los viajeros estadounidenses, ya que representan hasta el 63% de los vacacionistas foráneos que visitan el país. De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo Federal, los requisitos ajustados por el presidente de Estados Unidos Joe Biden supondrán un golpe de 1.578 millones de dólares en el ingreso de divisas turísticas al país en el peor de los casos. Al inicio de año se anunció que en el peor de los escenarios el ingreso de divisas ligadas al turismo llegarían a 13.078 millones de dólares. Sin embargo, tras el anuncio de nuevas restricciones, la derrama caería a 11.500 millones de dólares. Con estas mismas restricciones, en el escenario optimista se eliminarían a 9.6 millones de visitantes extranjeros. Tras esta situación, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo se pronunció en contra de las cuarentenas, aunque insistió en que se debe incentivar un protocolo de pruebas rápidas de COVID-19. Asimismo, el Centro de Investigaciones de Competitividad Turística, ANAWAC, estima que aproximadamente 27 millones de turistas internacionales arribarían, una cifra del 40% más baja que la registrada durante 2019 y apenas alcanzaría 10.9% más que en 2020. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Silvia Fernández.